José de Calasanz nació aquí, en Peralta de la Sal, en septiembre de 1557. Dios le buscó joven. A los 13 años ya sentía la primera llamada al sacerdocio. En Sanauja recibe la ansiada ordenación sacerdotal. Tiene 26 años. Es joven, culto, piadoso y optimista. Ignora todavía que la mano de la providencia le va a guiar hacia una empresa de alcance universal. Un día vio a unos chiquillos en la calle cometiendo barbaridades a pedrada limpia y vio en aquellos rapaces aptitudes útiles a la sociedad. Sin educación, esos dones se perderían. Sonaba para él la hora de actuar. Pero, ¿cómo? Nacía así la primera escuela pública popular, gratuita de Europa. Sus centros se llamarán Escuelas Pías y su lema será Piedad y Letras. Pero, no hay rosa sin espinas. Sus queridas escuelas van a caer en manos de sus enemigos. Calasanz no verá reconstituida su orden. No lo verá con sus ojos mortales, pero en su espíritu lo ha visto ya. Calasanz no verá suficiente. Gracias por ver el video.